¡Más que a mí na' pa' y me llora! ¡Más que a mí na' pa' y me llora! ¡Más que a mí na' pa' y me llora! ¡A mí na' pa' y me llora! ¡Cómo baila, eh! Miren, el movimiento de la robótica. ¡Mira! Bueno, por ahí pedieron una cosita más para terminar algo...